Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar a continuación la fecha de presentación de la Fórmula 1 de esta nueva temporada 2018, la Fórmula 1 y como sabemos, la nueva temporada ya está calentando motores y los equipos se preparan para mostrar al público sus nuevos automóviles con las que intentarán llevarse el título de campeón este año y bueno, aquí están las fechas el viernes 23 de febrero se presenta McLaren, Mercedes el 22 de febrero el domingo 25 se presenta Toro Rosso y Ferrari el 22 de febrero en cambio el resto de las escuderías Red Bull, Forcindia, Williams, Renault, Toro Rosso, Haas y Sauber todavía no tienen fecha confirmada y bueno, eso es lo que quería decirles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao снимamosden un poco de panel de aviones, pedazos, camifuera, chao, chao